Hola a todos y bienvenidos mis queridos espectadores. Aquí les he traído un nuevo capítulo de esta grandiosa serie en la que ustedes me han acompañado. Cada vez más nos estamos adentrando en el profundo mundo de los juegos de terror, desenterrando capa por capa lo que las compañías AAA y Mainstream opacan entre sus sombras. Para los nuevos hay una gran sorpresa, pueden verse los capítulos anteriores a este y disfrutar de su contenido en donde ustedes quieran. Sin mediar palabra, demos comienzo a este nuevo episodio. A mi parecer este juego maneja una sencillez que algunos podrían interpretarla como falta de desarrollo o poco contenido, pero este título se ha centrado en envolver al jugador dentro de una historia en donde la mayoría del suspenso se basa en la lectura de un libro. Dicha pieza no es un cualquier libro. Estaremos leyendo el diario de una joven llamada Sam, curiosamente dentro de una habitación cuyo aspecto particular nos puede llegar a generar una sensación de inquietud y a su vez sentirse acechado por algo, a pesar de que no hay nada, supuestamente. He dicho esto último porque realmente no estamos todos solos. Si bien el jugador se halla en una habitación semi-oscura leyendo únicamente un diario de una chica cuya procedencia desconocemos, pero ahí es donde este libro nos da información crucial sobre esta trama. A medida que el jugador lee las páginas, puede descubrir la identidad de la autora de este libro, Sam, una muchacha que a simple vista parecía ser alguien celosa, posesiva y algo obsesiva con sus gustos, específicamente con su atracción hacia un joven de su misma escuela, llamado Jake. Ya saben, la típica chica yandere que trata de alejar a otras chicas de su pretendiente, aunque en este caso no es tan así. La razón por la cual he incluido este juego aquí es por la sencilla, pero a su vez interesante manera en la que el jugador adquiere los dos únicos finales de este juego, el bueno y el malo. Estos desenlaces dependen de qué tan bien lea el diario, pues si el jugador es flojo y decide saltarse páginas escondidas, arrancadas o tachadas por la misma autora, tendrá un tétrico desenlace y descubrirá de la peor manera que Sam no era solo una simple acosadora obsesiva, sino que también era una víctima. De hecho, este final malo refleja el resultado de ser ignorante y pasar por alto ciertos hechos que le dan profundidad a un asunto importante. El final malo nos muestra de la peor manera que Jake realmente era un terrible psicópata que se encargó de acabar con la vida de Sam de una forma terriblemente indescriptible. Por el otro lado, si el jugador es analítico y no se queda con lo primero que lee y entiende, podrá darse cuenta de esta cruda verdad antes de que sea demasiado tarde, también descubriendo que en realidad Jake llegaba a ser incluso más perverso y cruel, manipulando a esta muchacha para hacerla caer en una terrible trampa y finalmente acabar con ella de la peor manera. Esclareciendo también esto último gracias a las lecturas tachadas o páginas arrancadas que se encuentran a lo largo de la lectura. Incluso se llega a revelar que esta habitación fue el lugar en donde los hechos ocurrieron y que el espíritu de Sam solo puede darle mensajes al jugador mediante escritos en las paredes, cambios de entorno o haciéndole saber los detalles ocultos de su diario para que pueda escapar y llamar a la policía y finalmente atrapar al psicópata de Jake. Un juego sencillo que solo utiliza una habitación, pero en ella oculta múltiples secretos y acertijos para que el jugador se sienta inquietado o acechado de alguna manera. Una premisa interesante que sin duda merece más apoyo y reconocimiento. Este juego comparte ciertas curiosidades, no tanto por su jugabilidad en sí, sino por dos aspectos que le hacen curioso. Uno de estos es que se basa directamente en la leyenda urbana que corre por los baños públicos de Japón, conocida como Akamanto, cuya traducción en español podría ser capa roja. Algunos ya conocen esta versión del mito, en donde la entidad de capa roja y máscara peculiar se aparece por los baños para hacerle una pregunta a quien sea que tenga la desdicha de estar ahí. Ambas respuestas darán como resultado el trágico final de la persona. Sin embargo, esta historia rondaba en Japón desde los años 30 y realmente no era en un baño público, sino en una escuela primaria de ese entonces. Un señor se vestía de rojo y con una máscara extraña atemorizaba a los niños de estas escuelas, escondiéndose en los armarios para generar intriga y terror. Con el pasar de los años esta teoría evolucionaría y en los años 40 se pensaría que en realidad este extraño sujeto era un vampiro que constantemente buscaba a sus víctimas más desprevenidas para alimentarse de ellas. Aún así, estas versiones no tomarían demasiada fuerza. No fue hasta los años 80, en donde se viradizó la versión que conocemos actualmente, en donde ya no se trataba de un hombre extraño o de un vampiro malevolón, sino de una mujer cuya procedencia es igual de confusa que sus contrapartes pasadas. El otro dato curioso son sus finales, si bien no es nada fuera de lo común que en juegos de terror se puedan obtener más de un final. Los finales de este juego son considerados complicados de obtener, no tanto por los procesos que se deben seguir para su obtención, sino por la dificultad que naturalmente impone el juego sobre el jugador. No se puede guardar la partida en ningún momento del juego, así que cualquier error puede llevarle a perder el progreso y tener que conseguir todo otra vez. El juego conserva cuatro finales, en donde el más fácil de obtener es el malo, pues solo tienes que dejarte acabar por Akamanto y ya está. Mientras que los otros tres finales son conseguibles si exploras toda la mansión, si encuentras un cuarto escondido entre tantos enemigos y habitaciones, o si logras conseguir siete papeles de colores para obtener una katana y acabar con Akamanto. De hecho, el último mencionado es el final bueno, que se considera el más complicado de conseguir. Un juego corto pero que conserva su propia gracia a pesar de que se basa de una premisa simple, como lo es el mito de Akamanto. No estaría mal jugarlo algún día y probar cuánta paciencia podría llegar a tener. Los juegos indie sin duda profundizan bastante en lo que historia y desarrollo de trama se refiere. Este caso nos envuelve en la perspectiva de un hombre cuyo único objetivo es el más banal que ha llegado a leer hasta ahora, hacerse famoso. Para obtener esto último se le ocurrió la grandiosa idea de tomar una cámara y adentrarse a un extraño túnel conocido por llevar a una aldea conocida como Inunaki. La razón es porque se han comentado cosas horribles acerca de este túnel y el hombre decidió llenarse de valor para adentrarse a este lugar y documentar todo lo que sucede. Algo que realmente no le salió tan bien, pues el túnel terminó siendo como un epicentro en donde cosas malignas se reunían para llevar a cabo sus actos macabros bajo la oscuridad de este desolado túnel. Pues aquí lo particular no van a ser sus cuatro finales, que sinceramente no tienen cosas fuera de lo común. Este juego de verdad ha tomado un lugar que sí existió, o bueno, se especula que existe. La aldea de Inunaki, o como comúnmente se le conoce, el túnel Inunaki, es un sitio particular en Japón. Se dice que este lugar está habitado por personas cuyos límites ya no son custodiados por la ley. Es decir, aquí es un pueblo en donde fácilmente podrías ver a una persona comiéndose viva a la otra, sin que nadie haga o diga nada. Más bien se le unirían a tal terrorífico banquete, digno de una cena infernal. Desgraciadamente, la única evidencia que se tiene de este lugar son un par de imágenes y alguno que otro dibujo ilustrando la entrada de lo que sería este túnel, la entrada para conocer el diablo. Si bien algunos no han logrado reconocer exactamente en donde se ubica este pueblo, pues dicen que en las montañas de Inunaki, otros dicen que cerca de un mar, a ciencia cierta la ubicación exacta de este lugar es tan incierta que ni siquiera Google Maps la ubica. Unos también llegan a pensar que esto es solo un mame de internet, pero otros no creen lo mismo. Se especula que este lugar es como esos dichosos pueblos fantasma que solo aparecen en ciertos momentos o a ciertas horas. De resto, se ocultan entre las sombras de los árboles y permanecen escondidos entre el profundo y tupido bosque. Como siempre, esto se los dejo a interpretación de ustedes. Por mi parte, soy de creer este tipo de cosas, así que para mí puede que exista la posibilidad de que haya algo extraño entre los bosques de Japón. Podría decir con casi total certeza que este juego es uno de los más sencillos que he traído al canal, no solo por su corta duración, sino también por su manera de jugarse. Este juego nos envuelve en la pequeña travesía virtual de un usuario que se encuentra una computadora maldita. Esta entidad constantemente intenta hacerle daño por este medio virtual. El objetivo es lograr eliminar a esta entidad de esta computadora. Lo curioso que tiene este título es que básicamente tienes que descargar archivos reales en tu computadora mediante este juego para lograr completarlo. Es algo curioso porque es la primera vez que veo una mecánica parecida. Obviamente no te va a descargar algún virus o algo extraño porque si no nadie lo jugaría siquiera. De hecho podría decir que lo llamativo es esta extraña mecánica que ha incorporado en el juego, en donde verdaderamente puedes hacer uso del internet para acceder a la web y descargar cosas. De resto, su flujo de historia y concepto no es algo tan fuera de lo común o genuinamente extraordinario. Cada capítulo muestra más juegos que incluso para mí eran un completo cero a la izquierda al no conocerlos, haciéndome entender que este mundo es tan grande y curioso que parece un mar infinito de juegos y posibilidades. Sin duda alguna con cada episodio los juegos indie van reluciendo y sus cualidades se empiezan a notar más y más. Recuerden que la caja de comentarios permanece abierta para cualquier sugerencia, no se olviden de dejar un buen like. Con ustedes, Ethan Lee, un random de internet.